Celebrando las vacaciones de julio Llega a Malos Pensamientos Celebrando las vacaciones de julio Y solo para chicos Catarata de Chistes Kids Su 12 Malos Pensamientos presenta C-C-Catarata de Chistes ¿Cómo estornuda un tomate? Ah, ketchup Un quendo Aprontate para hacernos reír a todos Si podés Una sección que es un chiste O varios No es un chiste Catarata de Chistes en Malos Pensamientos Catarata de Chistes Kids Hoy Sub 12 Sub 12 Catarata de Chistes Kids Celebrando las vacaciones de julio Regalaremos entradas dobles Para ver mi mundial En estas vacaciones no te pierdas mi mundial Tengo que te extraño Tengo que tratar de esperar Lo inevitable más Te vas Te vas Sueño con soñarte nunca más No repetirte más Jamás Jamás Señoras y señores Señoras y señores El primero Catarata de Chistes Kids Hola 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 ¿Quién sos? Abril Abril Pero estamos en julio Pero yo soy sombra corta Muy bien Punto para abril ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Abril? Bien Bueno ¿Estás de vacaciones? Sí Dos semanas Dos semanas de vacaciones Por suerte Decime tres cosas Que tenés ganas de hacer Sí o sí En las vacaciones Ir a la pista Patín de hielo Sí Ir al cine Y Y ver a ver a Nacional Ir a ver a Nacional Muy bien Perfecto Las tres quiere Bien Abril ¿Tenés hermanos? No ¿No tenés hermanos? Bueno sí Pero mamá y papá sí Sí Mamá y papá Claro Qué raro que no dijiste En las vacaciones Quiero salir con mamá y papá Ah Porque están separados Bueno pero salís con mamá Y salís con papá ¿No? ¿Verdad? Sí Vas con mamá a algún lado Y con papá a otro lado ¿Verdad? Edad ¿Qué edad tenés Abril? Siete Siete años Estás en segundo Sí ¿Aprendiste las tablas? No todavía ¿No? Hasta la del cinco ¿En serio? Sí Cuatro por cuatro Dieciséis Brillante Como me gusta Abril Tres por tres Nueve Siete por tres Veintiuno Genia Genia Abril Muy bien Te felicito Bueno ¿Tenés muchas amigas? Sí En segundo estás En la escuela y en el ballet ¿En el ballet vas a ballet también? Muy bien Sí Hacé primera Hacé segunda Y a Danza Árabe y a Fusión Ah bueno Pero ¡Hala puja! ¿Y vas a ballet, danza árabe y a Fusión? ¿Porque te gusta o porque tu mamá te lleva? Es muy difícil contestar eso No, no, no No es difícil Bueno Es una pregunta ¿Y ballet? Sí No te copa mucho Te gusta un poquito Ajá Ahora a mi Fusión me gusta más Te gusta más Bien, perfecto ¿Y qué te gustaría aprender, Abril? El veinte de agosto bailo en el galpón Ah, ¿quieres que te vaya a ver? Dale Ajá Divina Abril, para, contame ¿Qué te gustaría aprender? ¿Qué? ¿Qué te gustaría aprender? Aparte de lo que aprendés O en vez de aprender Patín Patín, muy bien ¿Y haces algún deporte? En la escuela Perfecto Fútbol, handball y rugby Ah, bueno Fútbol, handball, rugby La vamos a sacar buena, Abril, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Te felicito, Abril ¿Y tenés novio? No No ¿Te gusta algún chico de la clase? No ¿Y sabés de algún chico que guste de vos? ¿Sabés de algún chico que guste de vos? Sí Sí Muchos Opa ¿Muchos? Bueno ¿Y qué querés ser cuando seas grande, Abril? Profesora de patín Profesora de patín Muy bien Y eso Yo sé por qué es eso Eso es por Soy Luna ¿No? Sí Todos quieren aprender patín Porque Soy Luna hace patín Pero yo sé ¿Sabés patinar? Sí Muy bien Bueno Abril, ¿estás pronta? Sí Listo Si contás bien el chiste Y nos hacés reír a nosotros Te ganás dos entradas para ver mi mundial en el cine Gracias Tengo dos Viste Ah, tenés dos Bueno, muy bien Me gusta, ¿eh? El primero El primero Había una vez un osito que fue a la plaza Y se estaba macando Fuerte y más fuerte Se cayó ¿Te dio risa? No Al osito tampoco Y el otro Sí A ver Jañito fue a la feria con la abuela Sí Encontró un caramelo Sí En el piso Y Jañito le dijo a la abuela Abuela, abuela Encontré un caramelo en el piso Y la abuela le dijo No No se agarran las cosas del piso Entonces la abuela se cayó Y la abuela le dijo a Jañito Jañito, ¿me podés levantar? Y Jañito dijo No porque las cosas del piso nos agarran Gracias Abril Primero Me hiciste caer con el chiste número uno Sí Y el segundo No me parece gracioso Que una persona mayor se haya caído No Aparte la abuela Pero era viejita Por eso No me hace Muchas gracias Y aparte la abuela le dijo Que no se podía agarrar Entonces le dijo que no Ahora entendí Claro Te ganaste las entradas Abril Te mando un beso Muy lindo escucharte Gracias ¿Qué? ¿Tenés otro? ¿Vos de qué cuadro sos? Y yo soy del bolso Soy de nacional Yo también Bueno, te mando un beso Abril Te ganaste las entradas No estuvo mal No estuvo mal, ¿eh? No Catarata de chistes kids En malos pensamientos Celebrando las vacaciones de julio Y viene el segundo Se viene Peti Mochinche en cualquier momento ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién es? Hola, ¿quién sos? Lucía ¿Cómo estás, Lu? Bien ¿Todo bien? ¿Qué edad tenés, Lu? Diez Diez años ¿Estás en cuarto? Sí Perfecto Ya, ya podés aprender de todo Me imagino que ya ¿Qué es lo más difícil de cuarto Que aprendiste este año? ¿Qué es lo que te cuesta más? Lenguaje ¿Lenguaje? ¿En serio? Sí ¿Porque qué es lo que te cuesta el lenguaje, Lu? Los dictados ¿Tenés mucha falta de ortografía? Sí ¿Huevos va con H, sí o no? Sí ¿Y escalera? Vamos todavía No No No, muy bien Perfecto Gracias Lucía ¿Estás en cuarto? ¿Tenés diez años? ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? Pianista ¿Pianista? ¿Aprendés piano? Tengo uno Pará, pará ¿Nos vas a tocar ahora piano? No ¿Por qué no? ¿No lo tenés ahí cerca? No Ah, qué pena Qué bueno esto, eh ¿Qué música te gusta, Lu? El pop No, dije música, no comida El pop A ver, nombrame algo de las bandas o artistas o cantantes que te gusten Ariana Grande Ariana Grande, que va a estar en Buenos Aires ahora el miércoles, mirá Este miércoles Lucía, ¿estás pronta para contarnos un chiste y ganarte entradas? Sí Todo tuyo Pepito fue a cagar atrás de un árbol, sadacta, sadacta, se pincha el culo, se enoja y no caga nada ¿Qué? Reiteramos Reiteramos Yo entendí bien, Lucía Eso es, el Uruguay Atención Yo no Ahí estoy transpirando Atención Eh, yo escuché bien, Lu Sí Eh, no, decime que no Decime que escuché mal Atención Y que tenés otro chiste Atención No Eh, ¿estás con tu papá o con tu mamá? Atención Sí, estoy sola en mi cuarto ¿Qué? Ah, sola en tu cuarto, está drogándose Ay, Dios mío Adrogándose en este momento Está dando al paso Está dando al paso Hola No, estoy con un amigo Eso es El Uruguay Estoy con un amigo, todo Dándonos la viaba Pará, mi amor Pará, mi amor, mi amor Estás sola en tu cuarto Pará, pará ¿Tenés celular vos? No Ah, no Son muy chicas para tener un celular Pará, Lu Y vos Eh ¿Cómo te comunicaste? ¿Fue mamá o fue papá Que tuvo la idea de...? ¿Eh? Mamá Ah, mamá ¿Y vos le contaste a tu mamá el chiste que ibas a...? Sí ¿Y qué dijo? Nada No sé qué hacer No sé qué hacer Me falta el aire Me falta el aire Me falta el aire Me falta el aire No sé qué hacer Si fuera mi hija, ¿sabés dónde estaba ahora? Sí Pero no es mi hija No puedo educar a una niña que no es mía ¿Qué haces? ¿No está tu madre ahí? No No, está en el comedor ¿Está en el comedor? Sí ¿Qué hago? Que la audiencia me ayude Sí o no al 101-9 ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pará, pará Acá va a llegar un mensaje que dice Voy en el 306 Te escucha el palo No sabés la cara de los pasajeros con el chiste de Lucía Ayúdenme por favor al 101-9 ¿Sí o no? ¿Qué hago? No sé qué hacer No sé qué... Sí Sí Porque aparte no lo contó bien No Y no le quiero pedir que lo cuente de nuevo No No sé qué... No Acá hay uno que dice... Que lo repita No No, no, no Lucía, ¿estás ahí? Sí Acá me dicen Peti, hablá con la madre ¿Cómo? Acá me dicen Me morí de la risa Sí, no tiene la culpa Pará, 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 pará Lucía ¿Sí? Yo te voy a dar las entradas Siempre y cuando No No, es tremendo lo que me pide la audiencia La audiencia me pide que hable con la madre Divina ella Sí, no, no, sí Otro, que cuente otro Este, a ver Dios mío, no sé qué hacer Estamos todos locos No le des nada Hablá con la madre Hablá con la madre La culpa de esto La tiene Bonomi Quedamos duro Dale las entradas Si no dice más malas palabras Está muy bien Pará, pará Vamos a hablar bien Sí Pará Sí Lucía Sabés Vos sos consciente Tenés 10 años Sabés que A ver El chiste tiene Algunas palabras subidas De tono, ¿no? Sí Y aparte de que Tiene Palabras subidas De tono Estamos al aire Y no es Muy agradable Escuchar Este Este tipo de Palabras, ¿no? Que tampoco se deben decir En casa ¿No? ¿No? ¿Sabías? Sí Bueno No me gustaría Que repitas el chiste Pero tampoco me gusta Dejarte sin entradas Entonces te voy a enseñar Un chiste Para hacerlo entre los dos Si lo decís bien Te doy las entradas Voy a hacer un chiste clásico Que hago siempre con mi hija Atención Yo voy a ser de doctor ¿Está bien, Lu? Bueno Y vos haces de paciente ¿Está bien? Está bien El chiste dice así Vos tenés que venir así Como desesperada Y decís Doctor, doctor Me comí 48 cartas ¿La tenés clara? Sí Doctor, doctor Me comí 48 cartas Y yo como doctor Te digo ¿Y cómo se siente? Y vos ahí me decís Mazo Porque es el mazo De cartas Pero mazo Menos ¿Entendiste? Sí Lucía, ¿estás pronta Para hacer el chiste? Sí Dale, vamos Doctor, doctor Me comí Para enseñar 48 cartas ¿Y cómo se siente? Mazo ¡Sí! Lucía, te ganaste las entradas Te ganaste No, no Te ganaste las entradas ¿Estás ahí? Sí Bueno ¿Qué le tenés que decir a mamá? Saludos Y me tenés que prometer Que no vas a hacer más el chiste ese Ok Peti, dale el doble de entradas Todo por culpa de Fatma Gold Dicen acá Tiene 10 No la premies por hablar mal Dale las entradas Que hable la madre Y no diga nada malo No es para tanto Dicenla Si fuera la madre Me interno No puedo creer Que una niña Incentivada por su madre Meta un chiste De estas características Estoy de acuerdo Pero creo que hicimos bien ¿No? Hicimos bien Sí Sí A ver Vamos a decir una cosa Es muy jodido educar A un niño Nadie tiene Un libro Uno va Acomodándose No hay un libro No hay una facultad Lo que sí tenemos que saber Los padres Es lo que no deben hacer O decir los niños Me morí con el chiste de Lucía No se entendió Dale las entradas Hablá con la madre Hablá con la madre Hablá con Que lo cuente de nuevo Estamos todos locos Bueno Hola Hola Tres niñas Oh yeah No, es un niño A ver, hola Hola Sí, ¿quién sos? Fernanda ¿Cómo estás, Fernanda? Bien Bueno, bienvenida, Fernanda Gracias, Peti ¿Escuchaste el chiste de Lucía? Sí ¿No te gustó? No, porque no lo entendí ni siquiera Por suerte Bien, Fernanda Gracias, señora ¿Qué edad tenés? Nueve Nueve años ¿Estás en tercero? Sí Bien ¿Qué es lo que más te gusta de la escuela y no se puede decir recreos? Oh yeah Fútbol ¿Fútbol? ¡Ah! ¡Fútbol! ¡Dios mío! ¿Que a las chicas no le pueden gustar el fútbol? ¿Cómo? ¿Que a las chicas no le pueden gustar el fútbol? No me metas el peso, te pido por favor No, a las chicas le puede gustar el fútbol Pero si te digo, no vale decir recreo A ver, capaz que el fútbol Es una disciplina dentro de tu escuela Pero, ¿te preguntabas sobre las materias? Sobre lo Ah La educación, lo que aprendés Canto Oh yeah Vamos todavía Ah bien, para un momento No vale recreo No vale fútbol No vale canto ¿Qué es lo que más te gusta de la escuela? Contra turno ¿Qué? ¿Perdón? Inglés Ah, inglés Contra turno ¿Dijiste? ¿Qué es eso? Es un... No sé cómo explicarte Contame, a ver Busca las palabras, dale Después del horario de la escuela No es el idioma más hablado en el mundo ¿Vos sabés cuál es el idioma más hablado en el mundo, Fernanda? No No es el inglés ¿Sabés cuál es? El chino Porque hay muchísimos millones de chinos Sobre todo en China Y es el idioma más hablado de todos Pero no te vas a poner a hablar chino O aprender chino Cosa que podrías Pero el inglés ¿Cómo? Cosa que yo sé japonés ¿Sabés japonés? Aunque tengo No sé japonés Pero tengo algunas palabras A ver, por ejemplo Os ¿Osh? Sí Significa muchas palabras como Hola, gracias Y nos vemos ¿Osh? ¿Porque tenés algún amiguito O alguna amiguita japonesa? No Eso es por karate Ah, por karate Ojo Fernanda, ¿y vos qué querés ser cuando seas grande? Maestra de karate Maestra de karate Vamos, que se vamos Todavía Fernanda Si vos A ver, para un momento Este mensaje dice Peti Soy profesor de educación musical Y es muy importante el canto en la escuela Los niños desarrollan habilidades varias Saludos Estoy totalmente de acuerdo Claro que sí Es más Yo creo que debería ser, entre comillas Obligatorio Enseñarle un instrumento a cada niño La música, como el deporte Salva muchas cosas Y estoy de acuerdo Pero Uno buscaba otro tipo de respuestas Como por ejemplo En inglés que está buenísimo Fernanda ¿Me vas a hacer reír o no? No sé Atención Esta oportunidad Tenés dos entradas para mi mundial Dale Ok ¿Qué es rojo y malo para los dientes? ¿Qué es rojo y malo para los dientes? ¿Qué es rojo y malo para los dientes? No sé Una de ellos Peti ¿Qué pasó? Tengo otro Dale Mamá, mamá Me picó una cobra Uy Gratis Perdón Gratis Ay, perdón Cobra No, gratis Vamos de nuevo Mamá, mamá Me picó una víbora Una serp... Una serpiente, dale No Una cobra Ah, una cobra Cobra ¿Gratis? No Cobra Te ganaste las entradas Gracias Peti Te mando un beso Fernanda Chau Te quiero Qué grande Yo también te quiero Cuidate Peti Pone un colegio Dice Lázaro Peti no dijo malas palabras Dijo palabras que no se deben decir Bueno, es lo mismo Peti, ¿qué hacemos? María Julia Llamá a María Julia No, no sé Nos vamos a la pausa Mano ya al 101.9 Mano ya al 101.9 Mañana hacemos también Catanata de chistes hits Mano ya al 101.9